¡Hola mi amor! ¿Cómo estás? Te voy a acompañar a una amiga a su casa porque ella vive en un lugar que ella le da miedo porque es un lugar peligroso, entonces yo la voy a ir a acompañar. ¿Está bien? ¡Está bien mi amor! Yo te voy a esperar donde el vecino porque ahorita vio y me da miedo estar sola. ¡Un chiste para adultos! ¿Usted sabe por qué los pingüinos no se pueden amaestrar? ¡No sé! Porque pájaro parado no entiende razones. Oye hermano, mire te agarré, te traje para acá, para la casa, quedaste sin trabajo, no tenías plata ni dónde dormir, yo te ofrecí un lugar en mi casa, abusaste de la confianza. Oye pero, ¿abusar de la confianza es abrir la nevera y coger una Coca-Cola? ¡No! ¡Que embarazaste a mi abuela, pendejo! Papá, 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 tengo que llevar una tarea que diga dos frases célebres. Bueno hijo, ¿por qué no llevas esta? Cuando éramos jóvenes teníamos muchos sueños. Ahora tenemos muchos sueños y un montón de años. Y también esta, no todo en la vida se cura con una cerveza. Para eso existen las cajas de doce. Estaba un grupo de amigos contando chistes y pasándola muy bien. Y uno de ellos estaba muy serio. Y le preguntan, oye ¿y por qué no te has reído? Si los chistes están muy buenos. Disculpen, es que me estoy comiendo dos aguacates por día. Abuela, regresaste. Sí, andaba por el doctor. ¿Y qué le preguntó el doctor, abuela? Que sin mi familia había alguien que sufría de alcoholismo. ¿Y qué le dijo? No, que aquí nadie sufre nada. Aquí todos celebramos el alcoholismo. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Aquí mal. Es que mi matrimonio va muy mal. Muchas peleas. Mira, el problema es que en el matrimonio tiene que haber un equilibrio. Muchas veces la mujer tiene la razón. Si hay personas que se levantan temprano para transformar el mundo, tú levántate más tarde para ver los cambios. Gracias. Gracias.